Hola y bienvenidos a mi canal, soy Arbe y esto es lo que vamos a utilizar para el tutorial de hoy. Lors seca, parafina, crayola para dar color, un molde de silicona mecha y el recipiente para calentarla. Para empezar vamos a calentar lo que es la parafina, un trozo y medio, he cortado uno a la mitad y le vamos a echar uno de los trozos. Bien, ya tenemos fundida la parafina, recordad, la parafina la calentamos al baño maría, a fuego lento. Ahora le vamos a echar esencia de rosas, como unas 10 gotas aproximadamente. Vamos a hacer una vela primaderal y queremos que nos huela bastante. Y ahora le vamos a añadir mitad de la crayola, bueno, menos de la mitad. Crayola blanca, ya sabéis, las ceras de los niños pequeños que utilizaban en el cole. Removemos bien. La cocina ya está apagada, eh. Removemos. Queremos que esté bien integrada la esencia de la parafina. Bien, ahora ya se ha parado la cocinilla. Vamos a preparar el molde. Este es un molde que suelen utilizar para resina. Pero bueno, yo lo utilizo para las velas. Le vamos a meter dos mechas. A la mitad de la altura del molde, introducimos la aguja. Esta es una aguja para mechas. Si no tenéis, podéis utilizar una aguja de coser lana. También os valdría. Veis que estoy colocándolo muy al borde de la mecha, pero después ya veréis por qué es. Bien, estiramos bien la mecha. Que nos quede tensa. Cortamos el exceso. Donde va a ser la base de nuestra vela. Volvemos a ponerla en la aguja. A enhebrarla. Y vamos a hacer otro... Vamos a ponerlo también por el molde. Pero esta vez, antes de llegar a la mitad del molde. Que nos queden hacia un lado las dos mechas. Y por la parte superior. Recordad que nos quede hueco para abajo y para arriba de donde ponemos la mecha. En lo que es el molde. Que las mechas no estén pegadas al molde. Bueno, suscríbete si aún no lo has hecho. Bien, tenemos la... Ahora nos ha enfriado un poquito la parafina. La removemos un poquito para que se... Nos mezcle bien el colorante. Y vertemos. Ya veis que están bien cubiertas las mechas. Este sobrante de parafina. Después lo vuelco en mi molde de jabones. De pastillas de jabón. Y así volver a tener una pastilla ya coloreada. Bien, ahora vamos a empezar a ponerle flores secas. Que ya tenía separadas antes. Me había hecho antes un esquema de dibujo. Y ahora lo aplico a lo que es nuestra base. Ya veis, cojo variedad de flor seca. Alguna hay que cortarlo un poquito más. Y bueno, aquí ya es vuestra imaginación. Las colocáis siempre como queráis. Y esto es una plaquita primaveral. Una vela plaquita primaveral. Terminamos con... Limonium. Limonium es un tipo de... De flor. Y me gusta bastante por ser unas flores bastante pequeñitas. Ideales para rellenar. Ya veis que no hay complicación en poner las flores. Pues la... Lo que es la cera aún está líquida. Bueno, os recuerdo ahora que si os están gustando mis vídeos. Si os gusta mi canal, podéis suscribiros. Seguiré subiendo vídeos para enseñar a hacer velas de forma sencilla. Lo más económicamente posible. Y aquí tenéis el resultado. Bueno, ahora vamos a desmoldarlo. Hemos dejado que enfriara del todo. No os apresuréis a... A quitarlo del molde. Esperar a que enfríe del todo. Vamos a cortar las mechas que... Que no sobresalen la parte inferior de la vela. Y como os iba diciendo antes. Suscribiros si os está gustando lo que veis. Activar la campanilla para recibir las notificaciones de los vídeos. Darle al like. Para los algoritmos. Dedito para arriba. Y así... Estáis viendo como nos ha quedado nuestra velita. Ya veis, yo creo que es bastante original. Espero que os haya gustado. Y... Seguirme. Muchas gracias por haber llegado a este punto del tutorial. Y espero que sigáis disfrutando de mis vídeos. Gracias.